Con mis saludos les presento mi análisis de esta semana, que he titulado Otro plan de subdesarrollo, otro plan de subdesarrollo. Dice así, Colombia lleva numerosos gobiernos aprobando planes de desarrollo que dicen tener como objetivo aumentar la riqueza que crea el país, cantidad de la que depende su distribución entre las personas, la distribución de la riqueza, porque nadie puede repartir lo que no existe. Pero es tan escasa la riqueza que se produce en Colombia que esos planes, como es notorio, han sido más para promover el subdesarrollo. Según el Banco Mundial, un colombiano promedio crea apenas 6.100 dólares de riqueza al año, en tanto un norteamericano crea 70.400, un alemán 50.800 y un francés 43.500. Este subdesarrollo además causa las altas tasas de desempleo e informalidad laboral de Colombia, al igual que los 5 millones de compatriotas que se fueron a trabajar a otros países porque aquí no consiguieron empleo, con lo que allá crean la riqueza que habrían podido crear aquí. En cuanto a la distribución de esa riqueza escasa, a Colombia también le va bastante mal, porque es uno de los países más desiguales socialmente hablando del mundo, desigualdad que también produce subdesarrollo porque los productores de riqueza urbanos y rurales no tienen a quienes venderles sus productos. Este capitalismo subdesarrollado, que además promueve todas las corrupciones y violencias que martirizan a Colombia, tiene que generar un gasto público por habitante muy bajo, del orden de OS 11, 8 y 6 veces menor que el de Estados Unidos, Alemania y Francia. Esto no nos ocurre como un castigo del cielo, ni porque seamos brutos y vagos, como dicen los reaccionarios. Nos pasa porque hemos sido mal gobernados, con políticas económicas que nos sabotean la posibilidad de crear más riqueza y más trabajo, al revés de lo que ocurre en los países capitalistas desarrollados, donde sus gobiernos sí apoyan su progreso. Así advertimos que iba a suceder y sucedió con la apertura y los TLC, diseñados para favorecer todavía más a los productores extranjeros contra los colombianos y a las transnacionales contra las empresas nacionales y obligarnos a importar los bienes que podemos producir en el país. Exceso de importaciones, pagadas con la enorme deuda externa de 180 mil millones de dólares que nos esquilma y que además nos mantiene en el subdesarrollo. ¿Cómo explicar que tantos gobiernos de Colombia, en especial desde 1990, hayan tomado el mismo tipo de decisiones que nos amarran al atraso productivo? Porque desde hace 78 años, 78, a la economía colombiana la manejan el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y otros, los cuales, así se presenten como de la comunidad internacional, son controlados por Estados Unidos y los demás países desarrollados y tienen como objetivo principal servirles a sus intereses y mantener a casi todo el resto del mundo en el subdesarrollo. La experiencia de ocho décadas destruyó la fábula para niños de que las potencias tienen como misión sacar del subdesarrollo a países como Colombia. Como si el capitalismo no fuera un régimen en el que los peces grandes se comen a los chicos si sus gobiernos los dejan. Quien estudie el llamado Plan de Desarrollo de Gustavo Petro tendrá que concluir que es otro plan de subdesarrollo saborizado con demagogia, porque no propone cambiar nada fundamental sobre las causas principales de la poca cantidad de empleo y riqueza que se crean en Colombia ni sobre su mala distribución, pues mantiene al país preso de los TLC y sometido a lo que diga el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Tanto que este organismo anda felicitando a Petro por su orientación económica. Y en nombre del cambio, y en nombre del cambio. Bogotá, 17 de febrero de 2023. Muchas gracias.